Primero, las juntas generales de Quipuzcoa han rechazado con el voto en contra de Bildu y la abstención del PNV las enmiendas a la totalidad del Partido Socialista y del Partido Popular a los presupuestos. Después, Markel Olano ha avisado a Bildu de que no tenía en absoluto asegurado el apoyo del PNV. Que si no llegamos a un acuerdo, nosotros votaremos en contra. Y finalmente, Martín Garitano ha anunciado por la tarde en Idiazábal, en una visita a la empresa Ampo, que están dispuestos a asumir la principal petición del PNV. Nosotros vamos a jugar con responsabilidad y estamos dispuestos a ajustar partidas para lograr 15 millones para seguir desarrollando con más potencia, si cabe, la política industrial y de soporte industrial y de empleo, sobre todo de empleo, que venimos desarrollando. El PNV considera que es un paso positivo y que con esto se responde favorablemente a su principal reivindicación. Pero espera a conocer con detalle cómo se concretaría esta ampliación de 15 millones de euros del presupuesto para el plan anticrisis. La reunión que Bildu y PNV celebrarán mañana puede ser decisiva para materializar el acuerdo que se visualizaría el lunes en la Comisión de Hacienda de las Juntas. Por otro lado, las Juntas Generales de Guipúzcoa han rechazado el proyecto de la Diputación para reformar el impuesto de sociedades. PNV, PSE y PP han votado en contra y han reivindicado el plan acordado para toda Euskadi en su pacto fiscal. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias.